Dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. Ahora, es más fácil realizar el trámite desde la aplicación móvil. Aquí te decimos cómo hacerlo. 1. Descarga Exit Móvil Hidalgo desde tu dispositivo iOS o Android. 2. Abre la aplicación y selecciona Consulta de pago y tenencia. 3. Ingresa el número de tu placa y presiona Enviar. Recuerda, no debe contener espacios en blanco o guiones, y debe ser la placa que actualmente porta el vehículo. 4. Se abrirá una pantalla que muestre los datos de tu unidad, el periodo del adeudo, tu placa, el importe a pagar, la referencia del trámite y la fecha límite para realizar el pago. 5. Da clic en Pagar y selecciona el modo de tu preferencia, ticket para ventanilla o pago con tarjeta de crédito o débito. 6. Para el caso de ticket, se abrirá un resumen del trámite con un código de barras. Realiza una captura de pantalla o da clic en Guardar como imagen, y posteriormente acude a las instituciones sugeridas para realizar el pago. 7. Para el caso de pago con tarjeta, ingresa en los campos todos los datos requeridos y da clic en Pagar. ¡Y listo! Realizaste tu pago con éxito. Recuerda, dale marcha a la transformación con el reemplacamiento de tu vehículo. Muchos gastos superfluos. Entonces, todo eso debería de reducirse. Por eso la reforma constitucional, para ahorrar 10, 15 mil millones de pesos, que son muy buenos para el desarrollo del país. Pero estos, de manera tendenciosa, perversa, empezaron a decir que queríamos desaparecer el INE. Y como hay mucha desinformación, porque todos los medios de información, la mayoría están controlados por la mafia del poder, por el conservadurismo, pues mucha gente se creyó esto, que era un atentado a la democracia, el quitar diputados plurinominales, que hay 500 diputados. La propuesta era que queden 300, que queden los electos por la gente, no 200 que elige el aparato burocrático de los partidos. Hay legisladores que nunca han sido votados y que entran porque forman parte de las burocracias de los partidos o son allegados a los dirigentes, hasta familiares de los dirigentes de los partidos, van a la lista. ¿Y ayes, chan?